El presidente de la República, Lenín Moreno, indicó durante la sesión solemne por la fundación de Quito que la capital contaría en poco tiempo con un medio de transporte denominado Metroférico. Dicho proyecto, aseguran varios concejales, tendrá que ser analizado a profundidad para que no existan convenientes al momento de su ejecución. Según el concejal de Quito, Carlos Paez, el proyecto de Metroférico ya habría sido planteado por iniciativa ciudadana hace varios años. Sin embargo, no fue hasta la noche de este 6 de diciembre que el presidente de la República dio luces de la ejecución de esta obra en el mediano plazo. La solución del transporte colectivo es la alternativa a explotar. El anuncio del gobierno tendrá que ser conocido, el nivel de profundidad, de detalle. Y es que para este deal del cabildo quiteño, el proyecto de Metroférico que se conoce conectaría mediante este transporte a la Carolina con Cumbayá y posteriormente llegaría hasta el aeropuerto mariscal Sucre en Tababela, tiene aún puntos que deberían aclararse. Es decir, no sé si es que es un estudio de prefactibilidad, de factibilidad, o se tiene ya diseños de ingeniería, o se pretende contratar en una modalidad en la que el contratista tiene la obligación también de realizar los estudios. Si bien esto no fue expuesto por el primer mandatario, lo que sí se sabe es que dicho transporte tendrá la capacidad de llevar a 38 pasajeros en tiempos mínimos, transportando en promedio 11.000 usuarios diarios. El Metroférico se confirmó será amigable con el ambiente y su costo total sería de 600 millones de dólares. Será financiado totalmente por la empresa privada sin que al Estado le cueste un solo centavo. Con lo expuesto, el proyecto de Metroférico planteado por el Ejecutivo es percibido por varios concejales como fundamental para la URDE. El señor presidente de la República anuncia el Metroférico. Eso me parece una obra muy importante y muy fundamental que debió hacerlo del inicio de la gestión que sí lo recomendamos. Sin embargo, esta obra refiere el Edil Sergio Garnica. No se podría realizar por ciertas cláusulas en el contrato referente a la denominada solución Guayasamín. Porque en las cláusulas contractuales con la empresa china hay un contrato de exclusividad en las rutas y frecuencias en ese sentido. Es decir, no va a poder construir por más voluntad que tenga el presidente de la República. Frente a este criterio, el Ministerio de Transporte refiere que no existiría inconvenientes para realizar la obra. Pues una vía aérea no tiene ninguna similitud con la vía terrestre. Entonces yo creo que no habría ningún inconveniente. Este proyecto que brindaría, según el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 1.800 plazas de empleo directas, estaría en 14 meses culminada su primera fase. Lógicamente esto es solamente fase de construcción. El de analizar la alianza público-privada, eso nos tomará un tiempo adicional. Esperamos que unos seis, ocho meses más o menos. Y desde Tumbaco hasta el aeropuerto son más o menos diez meses adicionales. Con ello se estimaría que la entrega de la totalidad de la obra se efectúe en dos años y ocho meses. Mientras eso sucede lo que se...